Libertarios, estamos frente a un momento histórico, después de 100 años de decadencia socialista, de ser víctimas de zurdos empobrecedores, los individuos comenzaron a despertar. Es nuestra misión contarles que el camino es el camino de la libertad. Recordemos que aquellos países que son libres, el PBI per cápita es 8 veces más grande que los países reprimidos. Además, el DECI más bajo de la distribución está 11 veces mejor que su equivalente en el país reprimido y además está mejor que el 90% de la población. Tenemos 25 veces menos de pobres estándar y 50 veces menos de pobres extremos. Recuerden que somos superiores en el plano de la moral, ya que el socialismo se basa en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato de si no es frente a la ley, en el robo y en el asesinato. Mientras que nosotros nos basamos en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, donde solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, con mejor precio. Y como si todo esto fuera poco, somos superiores estéticamente. Recuerden lo que era la Unión Soviética, lo que eran sus edificios cuadrados, oscuros, cimentanas o la basura de Cuba, que parece un pie sobre ser. Comparen contra la maravilla que es Nueva York. Por lo tanto, la victoria será nuestra. ¡Avancemos indierda! ¡Viva la libertad de la paz! ¡Viva la libertad de la paz! ¡Viva la libertad de la paz! ¡Livirte! 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 El Banco Central está haciendo de las suyas de nuevo. Creo que es hora de cerrarlo. De una buena vez. ¡Livirte! ¡Livirte! ¡Masas... ¡Gracias!